Yo como presidente de la UNTA hemos estado haciendo gestiones con la policía, primero que todo gracias a ellos, a los carabineros, a la ambulancia de Brian, que también nos ha colaborado con unos almuerzos para unos abuelitos. La policía ha hecho unos mercaditos para la gente más pobre. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a la Administración Municipal? Que por favor, la Administración Municipal, señor alcalde, Hermes, necesitamos que nos mire arriba el barrio de San Antonio Galán. He paseado todo lo que es el barrio, una cosa es pasearlo y otra cosa es casa por casa. Hemos tenido gente enferma, hemos tenido gente que no tiene cómo, de verdad, para los recursos que ellos necesitan. Sinceramente, como presidente de la UNTA, la gente llega 6 de la mañana, quisiera que ustedes fueran, se dieran de cuenta, 6 de la mañana, son las 9 de la noche a mi casa, pregúntame, señor presidente, ¿qué ha pasado con los mercados? ¿Qué han dicho de los mercados? Yo qué les contesto, si nadie me dice nada. ¿La alcaldía voy a la alcaldía? Me dicen que no, que no hay todavía recursos. Entonces, nosotros queremos, como presidente, que nos reúna el señor alcalde, Hermes, que nos digan a nosotros, como presidentes de Juntas, qué vamos a hacer, porque son cuarentena hasta el 30 de mayo. Entonces, yo quiero que, de verdad, nos digan, para los recursos de esa gente, gente pobre, humilde, como Pablo VI, que he vivido también, COVID, hay gente también, invasiones. De verdad que sí, señores periodistas, ustedes fueran un rato conmigo, se dieran de cuenta la gente que tengo enferma, en el barrio, acostadas, y abuelitos que viven solos, y piden auxilio de que le colaboremos. Los que no trabajan el día a día, no tienen cómo tampoco. De verdad que les agradezco a ustedes por esta oportunidad.